Buenos días, sí, el paciente masculino de 27 años está bien, está estable, politraumatizado, tiene golpes, contusiones en tórax, en cabeza, con herida cortante, tiene lesiones, nada de gravedad, pero sí tiene una contusión importante a nivel del tórax. Claro, nos imaginamos porque hemos visto que el casco, bueno, se quedó bastante lejos del lugar de la colisión, del choque, ¿no es cierto? Por eso hubo mucha preocupación. Sí, por suerte nada que revierta gravedad, pero bueno, va a quedar en control, vamos a tenerlo, vamos a seguir estudiando, ahí le estaban haciendo una tomografía, así que veremos, veremos evolución. La otra persona que manejaba el vehículo no fue trasladada aquí. No, 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 solamente el que iba en la moto. Doctor, y con respecto a los accidentes de tránsito, ¿estamos teniendo por día, varios, por semana? ¿Cómo estamos con él? Y sí, estamos teniendo, empezó a aumentar el número de accidentes, lamentablemente. Tenemos varias fracturas que las estamos, bueno, resolviendo día a día, semana a semana, pero sí aumentaron el número de accidentes.